A un poco más de 48 horas para que inicie el Clásico del Oriente Colombiano, el técnico del Cúcuta Deportivo tiene muy bien analizado al conjunto Leopardo y aseguró que a la ciudad bonita no van a especular sino en busca de la clasificación. Un Atlético Bucaramanga que hace una extraordinaria campaña y un Cúcuta Deportivo que fecha tras fecha se le ve la mejoría. Entonces así lo estamos asumiendo con mucha responsabilidad, con mucha humildad porque vamos a enfrentar uno grande de la vez. Además el estratega Rojinegro se refirió al gramado sintético del estadio Alfonso López. El de Bucaramanga es el más malo del país. Bucaramanga saben que es una deuda pendiente con su estadio, una ciudad tan hermosa, un estadio tan lindo, merece un campo en mejores condiciones. Cúcuta repetiría la misma nómina titular que derrotó la fecha anterior al Universitario de Popayán. Los rojinegros harán su última práctica mañana en el Estadio General Santander antes de su viaje a Bucaramanga. El de Bucaramanga es el de Bucaramanga.